Soñar con los ojos abiertos Hola, ¿qué tal? Les saluda Carla Alejandro Gómez. Sean bienvenidos a este programa de televisión a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, Asociación Civil en comproducción con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un gusto para nosotros tener esta primera emisión de televisión de Emergiendo desde las Letras y Voces, donde fluyen las palabras, con la que tenemos la posibilidad de comunicarnos con ustedes cada 15 días. El día de hoy les presentamos nuestro primer programa titulado Los Libros, Fuertas al Conocimiento y a la Imaginación, en conmemoración por el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, fijado por la UNESCO el 15 de noviembre de 1995, como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales, como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shetsfield, Vladimir Nabokov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo, entre otros. Fue a través de la UNESCO que se decretó el 23 de abril, ya que esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura. Esto se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores, cuyo fin fue no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. Transmitimos completamente en vivo por el canal 35.1 de TV UJAT, el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.me. Sin más preámbulo, cedemos la conducción de Emergiendo desde las Letras y Voces a Elea López. Adelante. ¡Gracias a todos! Muchas gracias Carla, que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro primer programa televisivo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC. Es un gusto estar con ustedes y podemos transmitir y es nuestro primer programa a cargo de la Sociedad de Escritores y bueno les voy a comentar un poco de la Asociación de Escritores, bueno actualmente está por cumplir 34 años de existencia, desde 1987, bueno ha logrado concretar grandes proyectos como la edición de libros, revistas, suplementos culturales, la realización de los últimos 11 encuentros de escritores, la creación de la red de talleres literarios en el municipio de Centro, lecturas en obras en las diversas instituciones educativas de nivel superior, entre otras. Y es un en fin de actividades en el ámbito cultural y el día de hoy con mucha alegría en nuestro primer programa llamado Los Libros Puertas al Conocimiento y a la Imaginación. Y bueno le doy la bienvenida a nuestro primer invitado Rubén de Leo, bienvenido a este primer programa. Gracias. Nos estás dando la patadita para que sea un programa de éxito y bueno platícanos de ti, coméntanos sobre ti, cómo has iniciado en este mundo de la literatura. Bienvenido Rubén. Muchas gracias maestra Elia, perdón maestra Elia. Claro que sí. Y agradezco a la universidad, verdad, estar nuevamente en sus fueros después de muchos años y a este programa de televisión de UJAT TV por los espacios que no han abierto en la sociedad de escritores. Este programa es muy importante en la apertura para el fomento literario y de la creación literaria. Recordando mi niñez, cómo fue este encuentro con la literatura maestra Elia, pues fue un encuentro casual, fíjense. De pequeño yo tendría como ocho o nueve años aproximadamente, lo que me viene a la memoria. Y los libros, en lugar de que yo los encontrara, ellos me encontraron en un espacio casi olvidado del rinconcito de la casa de la abuela paterna. Perdón, de la abuela materna, porque luego la paterna tuvo la suya, pero posteriormente, durante la adolescencia. Y ahí me encontré con libros tan interesantes que me abrió al mundo de la imaginación y posteriormente me llevó a la creación literaria. Antes, fui un lector empedernido de los hermanos Grimm, de Platero y yo, estos cuentos tan maravillosos, tan poéticos. Las novelas y los cuentos y las narraciones de Julio Verne, de Edgar Allan Poe. Yo lo encontré en un rinconcito de la casa porque en casa había libros religiosos por la formación religiosa de parte de la familia materna. Y entre ellos, en una estantería por ahí, había libros de literatura. Cuando me enfrento a ello, yo lo devoré en pocas palabras y me entusiasmé por el lenguaje literario. Fue un encuentro de un despertar distinto, un despertar lo que te enseñan en la escuela en la cuestión de la literatura. Pero también te enfrentas al lenguaje mismo y te lleva al descubrimiento de un universo que parece no tener fin. Un universo en el que te entregas y parecieras del cual nunca vas a salir, pero posteriormente retomas ese espacio y lo transmites en creaciones futuras. Posteriormente, en la escuela secundaria, en la primaria, me enfrento a los libros de textos donde la literatura, el cuento, la poesía se ve de manera fragmentada. Es decir, fragmentos de obras literarias que también despiertan la imaginación. Esto nos llevó a, en el caso personal, a enfrentarnos al texto de una manera que te dejaba quizás picado, pero no podías conseguir los textos porque no había forma, ¿verdad? Y bibliotecas en los pueblos, había en las grandes ciudades, pero ¿cómo lo hacías para conseguirlo si te interesaba una obra? Como ahora que lo tienes por internet, en los archivos PDF o bibliotecas virtuales, ¿verdad? Esa es la gran ventaja ahora. En la escuela primaria, vi en el libro de texto esta imagen de una maestra que porta una bandera, una maestra o un personaje, una mujer indígena que representa a nuestra patria. Cuando me enfrento al texto, en la formación también me enfrento al lenguaje y no lo entendía. ¿Qué me ayudó a mi conocimiento, tanto de los libros como del conocimiento y de la cultura universal y de regiones del mundo o de tu propia patria, de tu propio país, incluso de tu propio pueblo? Te enfrentas a que desconoces muchas cosas porque no has leído mucho, porque no has viajado y me lo presenta de una manera representada en dibujos. Me lo representa a través de ilustraciones y eso me contribuyó a aumentar el interés por la lectura. Me acuerdo de las fábulas, ¿verdad? De Hisopo, de los españoles y me enfrento a ella y me aparecían dibujitos ahí el zorro y el gavilán o el conejo, el coyote y el conejo. Iba leyendo el texto, me iba a algunos diccionarios para poder entender algunas cuestiones. Entonces, desconocía las imágenes literarias, ¿verdad? Y costaba mucho conocerla, ¿verdad? ¿Qué decía en ese sentido? Tenía esa capacidad de entender las imágenes por las parábolas que teníamos por las lecturas bíblicas de la casa. Exacto. Porque la abuela era muy religiosa y nos explicaba las parábolas de la Biblia y nos las traducía y las estudiábamos, ¿verdad? Eso nos ayudó muchísimo. Después, en la secundaria, había una biblioteca escolar de un maestro de la asignatura de español y nos daba a leer, formó una biblioteca en una clase a leer la obra. Cada quien leía su novela y lo comprabas, en ese caso nos pedía el libro de la editorial Porrúa, la colección Sepacuantos, que por ahí anda perdida, pero era una excelente, a dos columnas sus páginas, era un excelente libro muy accesible y lo podíamos adquirir a precios módicos. Y a través de eso, el maestro, cada uno, un grupo multiescolar, ¿verdad? Más de 40 alumnos, 35, 40 alumnos, y cada uno debería de llevar un libro. Y lo leíamos y lo comentábamos, ¿verdad? Teníamos que comentarlos. Al final, el libro se intercambiaba y quedaba en la biblioteca móvil. Ya en el transcurso, ahí vimos teatro también, representamos teatro al final del curso escolar y conocimos el teatro y empezamos a hacer algunas creaciones sobre lo que se conocía la poesía rimada. Tradicional, en la prepa, estudié en un instituto tecnológico, motivo por el cual luego vine a Villahermosa, en Conduacán, aquí en la división de la Chontalpa, continuo mis estudios. Y allí, en la preparatoria, ya había más acceso a la lectura, a la cultura. Y leíamos, ya era lector yo de periódico también, ¿verdad? De libros y revistas que los estanquillos los podías conseguir. Es decir, trabajaba yo, yo boleaba, ¿verdad? Yo salía a vender el chanchamito, salíamos a vender los tamalitos, que por ahí ya aquí lo reproducimos, ¿verdad? Y compraba yo mis libros, iba al estanquillo donde compraba el periódico, leía el periódico, me informaba de las noticias, de ahí también surge el interés por la noticia. Y adquiero a través de los fines de semana, suplementos culturales con la lectura de obras, ¿verdad? Fragmentos de novelas, fragmentos de cuento, poesía completa de autores contemporáneos, en la década de los finales de los 70, finales de los 80, 85, 89. Y ese suplemento cultural nos obsequiaba un libro, una colección de libros, y de ahí tengo algunos, sí. Por ejemplo, de mi edad, en esa época, José Gorostiza, lo adquiría, de la colección, de la CEP, lecturas mexicanas, la primera colección de lecturas mexicanas. Y había una serie, los clásicos, conocimos a los filósofos, y ahí me fui ahondando en ese proceso en la lectura. Pues es una gran, tú tocaste un punto muy importante y es algo muy maravilloso, el conocimiento y la imaginación. Precisamente nuestro primer programa de hoy se llama Los libros, una puerta al conocimiento y a la imaginación. Y tú decías algo de niño, cuando en la primaria aprendimos con las fábulas, con los mitos, con la leyenda, bueno, yo recuerdo mucho la de la tortuga y la liebre, la del zorro, y cómo hacías estos círculos de lectura. Y bueno, a propósito del Día Internacional del Libro, que la UNESCO decretó el 23 de abril, precisamente para homenajear la muerte de Miguel Cervantes Saavedra, de Garcilaso de la Vega, de William Shakespeare, entre otros, creo que nos abren esta oportunidad de estar en el mundo de la literatura y permite que los niños, los jóvenes y los adultos hablan al conocimiento, a esta puerta. Y bueno, gracias, ¿qué libros para ti te abrieron la puerta al conocimiento? Tú ya me mencionabas ahorita el libro de José Gorostiza, exactamente, pero platícanos por qué ese libro o qué libros para ti te abrieron esta puerta a la imaginación y al conocimiento. Fue fundamental, Platero y yo, en esta cuestión de la narración poética, descubrir esa escritura prosística, pero a la vez tan poética, tan brillante en su concepto, en su creación, y después vino, después de Platero y yo, descubro, en el precipito, en esa etapa de la niñez, en la etapa de la niñez y la adolescencia, que incluso dejé algunos juegos infantiles en esa etapa, porque ya había que cambiar en el sentido de transición de niño a adolescente, en la búsqueda de tu propia identidad, sobre todo la identidad cultural, y empiezo a descubrir en ese espacio a autores más profundos. Julio Verne, que me abre el espacio de la imaginación, y va también conociendo mundos y universos, y lenguajes, idiomas, francés, y conozco ventanas, pedacitos de países de universo y cultura. Esto a mí me sorprendió demasiado. Algo que no podía tener en mi pueblo, a través de la lectura lo conseguía, sin salir a la calle, sin salir a la esquina, solamente logrando la obtención del libro, del texto propio, del texto en la mano, y me cerré en ese mundo. A partir de esos libros, fueron dando mi formación filosófica también, porque también en la escritura literaria se necesita mucho saber de filosofía, y fui conociendo los cuestionamientos, las grandes teorías de Sócrates, de Platón, y de ahí las fábulas también, y logré en ese pequeño mundo infantil concibir mi propio universo. Como dices, la lectura es un universo, son puertas, pero también son ventanas que te abren, no solamente a la imaginación, sino que te permite viajar, viajar, ¿verdad?, y conocer otras culturas y otro universo. Eso es magnífico. Tú tocaste un punto que es Julio Werner. Bueno, a mí me ha tocado, como me dedico también, doy clases de lengua materna en el nivel secundaria, y algo que a mí me ha gustado mucho, bueno, antes de la pandemia, leímos como dos libros de Julio Werner, fue el de La Vuelta al Mundo en 80 días, y creo que la del viaje en submarino. Y yo le decía a mis alumnos que a mí me gustan esos libros porque creo que fue un autor que se adelantó mucho al tiempo actual, y yo le decía siempre a los alumnos, imagínense que él ya hablaba de helicópteros, hablaba de submarino, hablaba de un globo, y que hoy ustedes lo puedan ver. Es algo, y ese punto importante me parece para ti, porque dice que es uno de los libros que a ti te inspiró y te abrió a la imaginación, en especial porque este, o platícame más de por qué este libro te abre la imaginación al conocimiento a ti. Cuando me enfrento a Julio Werner en el libro que usted dice, en el viaje en el submarino, se enfrenta a ese universo de invención, porque no solamente a la invención que el autor plasma en la obra sobre las creaciones de algunos inventos, sino también a la invención del lenguaje, cómo se plantea en la novela, ¿verdad? Esa actividad cíclica, no solamente en las historias que construye Werner, sino también a través, por ejemplo, de lenguajes que va creando, ¿verdad? Estructuras lingüísticas, que si tú te detienes a analizarla, el lenguaje es otro universo, te enfrentas a él, pero también te va dando conocimiento, y eso ayuda mucho a la escritura, es decir, a la redacción. Yo aprendí a redactar, ¿verdad? Sí. Y a escribir, que es distinto, gracias a los libros y a esas novelas, a esta escritura poética, ¿verdad? Sí. De Platero y yo, de las fábulas, de estos cuentos maravillosos, La Mil y Una Noches, que también en la adolescencia lo descubrí, después lo descubrí mucho con el Quijote, en ese lenguaje que me llevaba a investigarlo, porque digo, bueno, estas palabras, pero son invenciones, porque las palabras son puertas, también son ventanas, que se necesita una llave, ¿verdad? Sí. Que la llave del conocimiento y del entendimiento para poderlo adquirirlo, para apropiártelo, porque tú te lo apropias. Sí. Te apropias de ese conocimiento y luego lo transmite y lo recreas en tu vida propia, como lo hizo el Quijote después de una serie de lecturas de libros de caballería, ¿verdad? Precisamente, que lo hablaremos más adelante. Y que luego lo sume a la hoguera, ¿verdad? Sí, exactamente. En su novela, ¿verdad? Pero uno va asumiendo no solamente el lenguaje, cómo lo enfrentas, cómo lo entiendes, a una edad pequeña, entre la niñez y la adolescencia. Sí. Y luego, cómo el lenguaje mismo te proyecta hacia tu formación, intelectual, personal, incluso hay una gran ventaja en la formación, ¿verdad? Como ser humano a través de la lectura. Sin duda alguna, porque yo creo que es importante, los libros, siempre dicen que los libros rompen con la ignorancia al abrirnos más a un mundo de la imaginación, pero también encontrar otras habilidades, como es en el lenguaje, en la escritura, pero también, por ejemplo, nos enseñan a, nos adentran a lo científico, a lo tecnológico, a lo histórico, y así como también en lo que es narrativa, poesía, novelas, es un mundo maravilloso, y esa experiencia que tú has tenido, pues te lo han dejado precisamente de los libros, y creo que nos toca seguir abriendo nuestros conocimientos y la imaginación, pero a través de los libros. Y bueno, es algo, algo este, que nos va a ayudar, y como decías tú, nos sigue impulsando a, intelectualmente también, eso nos ayuda a nosotros. Bueno, también sé que dentro de tu experiencia como escritor, como también en la poesía, pues has participado en, en distintos eventos aquí en la, en la entidad, y uno de ellos, que bueno, checando tu, tu, este, tu semblanza, participaste en el encuentro iberoamericano de las jornadas pellicerianas, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Este, platícame, cuéntanos aquí a nuestro público, este, ¿cómo fue tu experiencia en estas jornadas pellicerianas? Sí, Elia, mira, esas jornadas pellicerianas, es un, es otra ventana, es otra puerta, que permite a uno más joven, que otros escritores, ya más formados, ¿verdad? Otros escritores más reconocidos, a ver un intercambio, además de que das a conocer tu obra literaria, y la, y la, y la intercambia, intercambias libros, claro, logras establecer comunicación con otros escritores, y intercambios de experiencias, este, son experiencias inolvidables, porque, es parte de la apertura democrática, no solamente en la promoción de la lectura, y en la, en el fomento de las, de la creación literaria, sino abrir los espacios, ¿verdad? A todo, a todo tipo de, de personas, ¿verdad? Claro. Cuando a mí me invitan a las jornadas pellicerianas, fue como en el, aproximadamente como en el año 2001, 2002, porque he participado, pero participaba como oyente, ¿verdad? Como público. ya ahorita como escritor. Y ya me tocó en esa parte, andaba yo por Chiapas, y me invitan como, como invitado, me, sí, vi representando al Estado, y este, y Norma Domínguez, creo que era la secretaria de, de cultura, algo así, no recuerdo bien, yo ya tenía algunos contactos aquí, que me invitaban a participar, y venía a las jornadas anteriores. Sí, y me dice, pues, vienes invitado, trae tu obra, vas a leerla, y nos vamos a ir a Nacajuca, y nos fuimos a Nacajuca, a los pueblitos a leer, que hermosa Nacajuca, y me, y conozco otros autores, eh, de Tabasco, Dionisio Morales, por ejemplo, y me toca compartir, eh, mesa con él. Ah, excelente. Y empiezo a, antes de la lectura, empiezo a dialogar con él, y a intercambiar libros, y, cuando descubro su poesía, este, veo, que, tiene todo un camino, toda una trayectoria, y digo, bueno, esto es uno de los maestros, que Tabasco tienes que explotar, para poder fomentar, la lectura. Fue una experiencia maravillosa, porque también, eh, es una hermandad, entre escritores, intercambios culturales, los viajes, eh, los libros, que adquieres en ese momento, ¿verdad? y luego la comunicación, la correspondencia que tienes con ellos, los estudios propios de Carlos Pellicer, porque hay que estudiar su obra, en esa jornada, se hacen, eh, conferencias, academias, estudios sobre la obra, y llegan invitados especiales de la Ciudad de México, otra parte del, del, del mundo, ¿verdad? Otros países, y hablan sobre la poesía, o sobre la obra total, de Carlos Pellicer, y adquieres un conocimiento tremendo, ¿verdad? Y te interesa, es un gancho para conocer, y estudiar la obra, de, de los autores tabasqueños, no solamente, eh, es, conocer la literatura, sino estudiarla, la literatura, la literatura tabasqueña, la obra tabasqueña, los autores tabasqueños, sino hay que estudiarla, ¿verdad? para entender, ese proceso creador, que tiene Tabasco, ¿verdad? Y darle mucho más auge, a nuestra literatura tabasqueña, porque si es importante, que se sigan, bueno, conocemos a Pellicer, a José Gorostiz, entre otros, pero bueno, también hay que darle auge, a los, a los futuros escritores tabasqueños, esto es, eh, es algo que, que nos, nos, nos invita, y esas, que bueno que están, este tipo de evento, y que has participado, en estos eventos, y bueno, abordando nuestro título, los libros, puertas al conocimiento, y a la imaginación, bueno, me gustaría citar, este, al, a la siguiente autora, bueno, más bien es la directora general, de la UNESCO, Audrey Zulay, y nos decía, esta cita, los libros, tienen esa capacidad, únicamente, de entretenernos, de instruirnos, de ser, la vez, de ser, a la vez, el instrumento, que sirve para salir de sí mismo, y para encontrarse, con un autor, o una autora, en un universo, o una cultura, y de ofrecer un tiempo, para sumergirse más, profundamente, en sí mismo, yo creo que tú, nos has, dicho, bastante, de tu, de cómo te adentraste, a los libros, de cómo, te ha abierto, esta puerta, al conocimiento, y a la imaginación, y bueno, creo que esta cita, está muy, muy, muy acertada, muy, es magnífica, me gustó, cuando, cuando estuve investigando, y este, y yo creo que, que es una, es este, a eso nos abre, esta, esta, nos invita, ¿no?, a que nos adentremos, al mundo del conocimiento, que nos adentremos, como autores, como escritores, a, a esta, ok, bueno, interesante el tema, que estamos desarrollando, que bueno, que están con nosotros, y vamos a unos, unos promocionales, que es, en este su programa, emergiendo, desde las letras y voces, donde fluyen, las palabras, y bueno, regresamos, un momento. Gracias por continuar, en este primer programa cultural, emergiendo, desde las letras, y voces, donde fluyen, las palabras, estamos platicando, con el escritor, Rubén De Leo, sobre la magia, que nos dan, los libros, recordamos, que transmitimos, en vivo, por el canal, 35.1, de TVUHAT, el canal, del sistema, de cable local, y, www.uhat.tv, sigan, nuestro enlace, desde la, desde el Facebook, de la sociedad, de escritores, letras, y voces, de Tabasco, retomamos el tema, los libros, puertas al conocimiento, y a la imaginación, en conmemoración, del día mundial del libro, y el derecho del autor, y con nuestro invitado, Rubén De Leo. Agradezco, a nuestro invitado, por estar aquí, con nosotros, y retomando, el, el tema, a propósito, de este día, del 23 de abril, del día mundial del derecho, del autor, bueno, te comparto a ti, a nuestro público, que, hoy, este, elegimos dos libros, junto con, con Rubén, que es el del Quijote de la Mancha, que lo tenemos aquí, este, precisamente, eh, haciendo referencia, a Miguel Cervantes de Saavedra, y, bueno, otro libro, que es el de, El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, bueno, el, sabemos que es muy significativo, hoy tú hablabas, decías que, qué importante es, que el Quijote de la Mancha, este, nos ha dado todo, una experiencia, y nos llena, en el mundo del conocimiento, y de manera intelectual, por el lenguaje, en, en los textos, que, 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 que este escritor, hizo, bueno, sabemos que también, del, del, de la lengua castellana, no, que hay muchas palabras, que nos ayudan a, a abrirnos a este mundo, del conocimiento, bueno, a ti, que, que capítulo, o que es lo que te ha, este, gustado de este libro, o que te ha dejado, el, el libro del Quijote de la Mancha, que bueno, es, es sin duda una obra, de la literatura, que todos, debemos de, de leer, y de conocer. Gracias maestra Elia, buena pregunta, porque el Quijote, encierra muchas cosas, entre sus páginas, verdad, es un universo, de imaginación, pero también, es muy formativo, para el que, lo tiene, ante su vista, y ante sus manos, cuando me enfrento, al Quijote, yo, cuando era adolescente, no le entendía, porque habían palabras, del antiguo castellano, verdad, y tenía que ser un esfuerzo, para entenderlo, verdad, le entendía, en la construcción, de las historias, como, como, me imaginaba, como las, el cuento, de las mil y unas noches, donde un capítulo, te lleva a otro capítulo, y se van, entrelazando, van continuando, las historias, y se van entrelazando, verdad, en una serie, de aventuras, después, posteriormente, descubro, que el Quijote, es eso, es la continuación, es el bagaje, es el, es el, es la tradición, de la literatura española, heredera, también, de la tradición, no solamente, de, de, de los árabes, de la literatura, arabesca, sino también, del sur, de esa influencia, que tiene, del sur, de, de Francia, y, hereda, a la, hereda, principalmente, a la literatura, posterior, la construcción, tan moderna, verdad, en su, en su, construcción, lingüística, pero también, en la formación, de la historia, a mí me ha ayudado, mucho, en la formación, los capítulos, primeros, me parecen fundamentales, porque, me sitúa, en la serie, de aventuras, que va a tener, el Quijote, luego, se enfrenta, y, cómo se construye, el personaje, muy jocoso, en ese sentido, pero también, muy filosófico, que nos da a entender, la parte de la vida, en esta locura, del, del vivir, verdad, entramos en ese razonamiento, ese encuentro, es dialéctico, su lectura, verdad, es tan dialéctica, que nos lleva a la reflexión misma, y posteriormente, como el escritor, va formando, a su, a capacidad creativa, a su capacidad, imaginativa. Así es, y, bueno, sin duda, este libro, del Quijote de la Mancha, habla del personaje, de que, de, en su casa, tenía él su, su biblioteca, y, cómo, este, de, tanto leer libros, de, de caballería, de, de esto que era, lo que a él le gustaba, ¿no? Cómo, hace todo esto, con el conocimiento, de todos esos libros, que él fue adquiriendo, lleva a la imaginación, de que él se hace un caballero, ¿no? Y, cómo empieza, a la gente de su, del pueblo, a poner, este, no, los personajes, adentrarlos, a cada uno de los, de los que vivían alrededor de él, de la, de su ama de llaves, del sacerdote, incluso, busca al mozo, ¿no? Cómo, la, esta literatura, del Quijote, cómo él se hizo toda esta imaginación, y que luego dice, luego, pues, nos habla de que, entre su locura, era ser un caballero. Sí, construye su universo, ¿verdad? Y, y esto es muy importante, porque logra una inventiva, el Quijote, dentro de ese universo, logra su propia realidad, pero también logra su propio pensamiento, y es muy filosófico en esa parte, en la construcción de la identidad, pero también de una identidad nacional, ¿verdad? Porque rompe, es una novela muy moderna, rompe con la tradición, posterior del, de la novela, ¿verdad? Incluso, el Quijote inicia con una serie de sonetos, que también, muy innovadora, ¿verdad? Cómo construye el soneto, el soneto dialogado, el soneto fragmentado en la palabra, para encabalgarlo con el siguiente verso, y es poético también, ¿verdad? Ese universo de las palabras, y de la construcción del personaje, y de la ambientación. Así es, y que nos traslada a todo este mundo de la imaginación, yo recuerdo siempre también, este, cómo se imaginaba los molinos de viento, que decía que eran gigantes, con los que tenía él que, que luchar, ¿no? Que, que combatir, por ser un, este, él se consideraba un caballero andante, ¿no? Este es magnífico, esta, esta maravillosa obra, y bueno, que a ti te, te abre a este mundo también del filosófico y poético, como tú nos estás comentando ahorita, y esto es algo que, bueno, yo creo que hay que celebrarlo, y hay que invitar más a, a los jóvenes, a conocer, porque bueno, de hecho, desde el, en este, nivel secundaria, ya, ya nos, nos indican que hay que leer el libro del Quijote de la Mancha. Bueno, hablando de este tema de, de los libros, y este que ha sido muy significativo, y representa, te representa también a ti en el mundo como escritor y poeta, bueno, ahora, trasladándonos al escenario de la literatura aquí en Tabasco, ¿cuáles han sido los escritores, para ti, que han sido inspiración, o de los que te han cautivado en este mundo, de tanto de la poesía? Bueno, sabemos que aquí en Tabasco, se da más la poesía, pero también ya hay narrativa. En Tabasco sucede un hecho, que me gustaría investigarlo, en la cuestión de la literatura, ¿verdad? Un hecho poco raro que sucede en otros, en otros, en otras entidades del sureste del país. Sí hay poesía, pero narrativa es tardía. Su aparición en el estado es tardía, una serie de, de novelistas, ¿verdad? Y poco estudiada, ¿verdad? La más trascendental en narrativa, Andrés y Duarte, con el niño, la historia del niño en la revolución, ¿verdad? Sí, claro. Una serie de novelas muy históricas, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con la formación de la identidad, con la, con la cuestión histórica, cultural de la identidad, de cómo el estado se enfrenta a la lectura, cuando surge, que es una cuestión tardía también, heredada de los españoles, pero también la provisión de los libros en la época de la Inquisición, y después, posteriormente, esto se apaga, vienen gobiernos posteriores, y le dan ciertos surgimientos a la lectura. A mí me ha llamado mucho atención esta parte de la cuestión narrativa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hay tanta obra y por qué no hay tanto estudio? Pero hay más poesía. Y dentro de esa poesía, obviamente me acerqué mucho a la poesía más contemporánea. Te decía de José Jorostiza, ¿verdad? Muerte sin fin, muy importante, por esa, muy vertiginosa su poesía. pareciera que no hubiera esperanza en sus versos, ¿verdad? Sí. En ese enfrentamiento hacia la muerte, pero también el apego a la vida, pareciera que la vida fuera la que no tuviera fin, en ese sentido, ¿verdad? Que pareciera uno, el paisaje mismo, la interioridad del ser, pareciera una eternidad, una permanencia por lo humano. Descubro posteriormente, Apellicer, que ya de pequeño, de niño, de adolescente, lo descubrí con estos libros que me hicieron llegar a través de suplementos culturales que se publicaban en los periódicos. Y su primer libro, Los colores del mar, me interesan tanto por su enorme capacidad imaginativa, pero también por la belleza de sus imágenes, la capacidad lingüística de la recreación del mismo lenguaje, ¿verdad? Y la construcción, cómo logra trascender del soneto al verso libre y después darle una forma innovadora, ¿verdad? Perteneció al grupo de los contemporáneos, pero esto trascendió más. Por eso fue llamado poeta de América, porque su trascendencia en el continente hispanoamericano fue fundamental en la construcción de la identidad nacional, pero también de América Latina, en las cuestiones de la recreación de la cultura, del propio lenguaje, ¿verdad? Luego me enfrento y conozco la obra de José Carlos Becerra, en la relación de los hechos. Otro gran escritor. Otro gran escritor. Claro. Y otro tema, otra tónica, en el manejo del lenguaje, pero también en la construcción poética y en el sustento propio de su poesía, ¿verdad? Incluso en el verso largo, en el verso casi narrativo, pero ahí innova también. Y poco estudiado también, ¿verdad? Tenemos que ahondar mucho en el estudio. En nuestro escritor estabasquense. Exactamente. Y José Fina Bicen, por el lado de la narrativa, con el libro vacío, ¿verdad? Cómo esa imposibilidad de escribir la plasma en la obra literaria, en su novela, pero también es parte del ser humano. En ese proceso evolutivo del ser humano, te enfrentas a la nada. Como lo estamos enfrentando, la pandemia, cuando dice la pandemia, en lo personal mismo, nos estamos enfrentando a qué? A la nada. Y ahora, ¿cómo logramos en esa nueva realidad adecuarnos a ella en la experiencia vital? Así es. Y casi escribir un libro y a veces no podemos escribirlo. Nuestro libro, pero es nuestra vida, nuestra historia personal. Plasmarla, escribirla, exactamente. Y bueno, hablando de esta parte de escribir, como dice Rubén, que es algo importante, bueno, la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco tiene también lo que es la Escuela de Escritores y lleva el nombre de un gran poeta, José Gorostiz. Entonces, pues queremos también invitar al público y a todos los que nos están viendo que si gustan, bueno, inscribirse, hay una oferta educativa en cuanto a la literatura, talleres. Bueno, ese es el momento de inscribirnos y hago mención de algunos cursos que está ofreciendo la Escuela de Escritores en José Gorostiza, como es el Diplomado en Formación y Creación Literaria, el Diplomado en Redacción Profesional y bueno, todos los miércoles también está el Taller Literario Mario Lili, que de hecho es el nombre, este taller lleva el nombre de uno de los fundadores de la Sociedad de Escritores y bueno, es una buena oportunidad también de que, de que este, se puedan este, inscribir y tomar esos talleres. Bueno, también en la página del Facebook de la Sociedad de Escritores y de la Escuela de Escritores José Gorostiza, ahí también pueden encontrar nuestros datos y, o, les doy el número de WhatsApp también de la Escuela de Escritores, que es el 9933-149646, ahí también pueden enviar mensajes este, para pedir informes, les vuelvo a repetir el número, 9933-149646, este, de la Escuela de Escritores José Gorostiza, es una gran oferta, este, para seguir afinando la pluma en cuanto a la literatura. Eh, si es importante y, bueno, retomar esta parte que, que tú decías de, de lo que es la literatura tabasqueña. Dentro de tus investigaciones, eh, que has realizado sobre las bibliotecas, eh, para ti, ¿cuál es la importancia de, en la actualidad de las bibliotecas? Es enorme, ¿verdad? Porque son espacios, eh, de, de apertura al conocimiento, ¿verdad? Y, al interesarse a la investigación dentro de sus, adentro de sus estanterías. Eh, eh, pero es importante, las bibliotecas, eh, no solamente es, eh, una puerta al conocimiento, son espacios democráticos, de, no solamente, de adquirir conocimientos, sino lograr que la ciudad misma avance en su desarrollo individual, pero también de forma colectiva, y esos espacios democráticos se van abriendo a través del acceso a la educación, a la cultura, es uno de los derechos fundamentales de la humanidad, ¿verdad? Y, tan, tan importante para los escritores, para la gente ya formada, eh, porque son espacios también de investigación. Yo realicé algunas investigaciones gracias a la apertura de la biblioteca, de sus, hemerotecas, de sus archivos, y logré un mundo, conocer un mundo vasto que se necesita ampliarlo más, que se necesita indagar, hay muchas cosas ahí guardadas que se, que se tiene que avanzar a sacar la luz, ¿verdad? El, mucho sobre la historia cultural y periodística de Tabasco están ahí, este, en sus páginas, y hay que investigar, hay que estudiarla, ¿verdad? Digitalizar esos acervos y lograr un acercamiento más a la lectura y también a la investigación. Es, es muy importante, bueno, ahorita estamos en, en tiempos de, de pandemia y bueno, obviamente hay muchos espacios que ahorita están cerrados, pero, es importante igual decirle a nuestro público Rubén de que, de que no dejemos, este, de, de ir a las bibliotecas, yo creo que todo, este, siempre hay que seguir visitando las bibliotecas, este, estar ahí un rato, muchos dicen que cuando están en una biblioteca sentimos el olor de las hojas de los libros, unos libros que ya están, este, ya, viejitos, libros nuevos, y es, es una, es una libertad, es una puerta que tenemos ahí, bueno, ya estamos en la actualidad, pero, si es importante, este, retomar las bibliotecas, bueno, dentro de este mundo de la literatura, en la cual tú te has, este, desarrollado como escritor, ¿cómo invitas a los jóvenes a sumergirse en este mundo maravilloso de la literatura? bueno, haciendo también investigación y leyendo, sabemos que actualmente, este, de acuerdo al Inegi 2020, se sabe que entre, de, entre cuatro de cada diez, este, solamente cuatro leen este, libros al, al año, entonces, este, ¿cómo podemos nuevamente invitar a estos jóvenes a sumergirse en la literatura? Es preocupante, ¿verdad? Sí. Esta estadística del Inegi, de que la lectura, el fomento lector o la lectura de una sociedad, en este caso la tabasqueña, vaya en decrecimiento, ¿verdad? Ahorita con la pandemia es, 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 entendible, ¿verdad? Pero hay que redefinir, a partir de esta nueva realidad mundial y regional, hay que redefinir las políticas públicas culturales, definir una política cultural en la que se abran estos espacios con ciertas, con ciertos protocolos, con ciertas medidas para que la, el acceso a la cultura, el acceso a, a la educación y a la lectura sea más propicio para el desarrollo individual. Una de las estrategias que puede hacer es que estos espacios se construyan desde la, no quiero decir demanda popular, sino me quiero referir que se construya a partir de la participación ciudadana. Vamos a acercarnos a los jóvenes, vamos a acercarnos a los escritores, a los, a los académicos, ¿qué quieren de las bibliotecas? ¿Cómo, qué espacios de, de mejor recreación para la lectura, para que tengan acceso a la, a la lectura? Una de ellas podría ser que estos espacios sean más accesibles, que no sea tan silencioso, con esa profundidad, sepulclar, sepulclar, ¿verdad? Que no parezca un serpulcro, que sea espacios de, de alegría y darles un mueble cómodo, ¿verdad? ¿Por qué no una hamaca y leer en la hamaca? Darles un, un espacio de una cafetería, que lean su libro y lo disfruten, que no sean espacios tan mustios y darles acceso a la, a, al libro. Si antes había prestaciones a domicilio, ahorita con la pandemia, tu libro a domicilio, no sé, programas y en casa se fomente la creación de bibliotecas familiares. Exacto. Eso es muy importante para que la lectura, para rebasar los índices de lectura en nuestra entidad, ¿verdad? Esto es muy importante porque va a tener un mayor impacto en la cultura y en la educación de la entidad, en su desarrollo formativo. Estos espacios de recreación a través de la lectura deben de ser espacios más, este, abiertos. Hay bibliotecas, había lugares donde las bibliotecas se hacen bajo un árbol, no es necesario cuatro paredes, ¿verdad? abrirla y, pero, tener la opinión de la sociedad, que participe y construyamos entre todos una política que nos beneficie a todos, ¿verdad? Para el bienestar de la sociedad misma. Es importante porque yo creo que ahorita que los niños están en casa, bueno, siempre los dejamos a que se entretengan en la televisión o estén con los videojuegos, yo creo que es importante ahorita en casa quizás tengan un libro o tengan una revista cultural o una revista científica que los niños, los papás también puedan impulsar la lectura en casa. En una casa podemos, hay niños de secundaria, niños de primaria, este, niños de, o jóvenes de preparatoria, bueno, entre ellos pueden hacerse un círculo de lectura y el grande inspira al chiquito y el chiquito al adolescente y eso es una, es una buena forma de motivar otra vez a la lectura, a este, a que los jóvenes se adentren a este mundo de la, de la imaginación, este, es importante que se adentren a este mundo de la imaginación, de la lectura y el conocimiento, este, bueno, este, y bueno, para ir concluyendo con el, el tema del día de hoy, este, ¿cómo podías invitar a los jóvenes? ¿Qué reflexión le darías tú? Dos acciones, yo, yo, concluyendo, ¿verdad?, con esta situación de la realidad de la lectura y la situación en que estamos viviendo, dos tipos de acciones, acciones sociales, porque tenemos que avanzar hacia la construcción de la sociedad a partir de la, de la participación ciudadana, una en casa, ¿verdad?, la principal, que los jóvenes se acerquen a la familia, a los papás, a los hermanos y adquieran los libros, porque a veces están por ahí, muy bonitos, sin nadie, no me toques la biblioteca, no me toques esta colección, sin darle el acceso y que sea guiada a esa lectura, ¿verdad?, que los padres inculquen a la lectura, porque todo se adquiere a través del ejemplo, desde niño hasta cierta edad y les permitan la creación de bibliotecas en casa y sea, el niño o el adolescente sea ayudado por los padres, léeme un cuento, vamos a hacer teatro, con los libros, de manera animada, una película, de manera didáctica y recreativa, que también en la biblioteca se tiene que hacer aprovechando las bibliotecas escolares, ¿verdad?, porque son espacios que están desperdiciados, hay que retomar esa parte, pero con colaboración con los padres de familia. La segunda acción es, una vez que se abran las bibliotecas, se reconstruya esos espacios y se les dé una nueva identidad para hacer espacios más accesibles a la lectura y se fomenten actividades dentro de la misma, ¿verdad? Plática, así como estamos nosotros, plática y charlas con los autores, con gran diversidad de tipos de lectura, no solamente literaria, ¿verdad?, científica, lectura más escolar, con los maestros y hacer espacios de construcción del conocimiento. Bueno, gracias Rubén de Leo por este magnífico cierre, ya tenemos las dos sugerencias de Rubén, te agradecemos por, ha sido algo maravilloso, muy importante, nuestro programa de hoy, los libros, una puerta al conocimiento y a la imaginación, creo que hoy nos hablaste y nos abriste nuevamente, este mundo al conocimiento y bueno, esas dos propuestas no hay que olvidarlas, papás en casa, hay que fomentar la lectura entre padres e hijos y bueno, la familia podemos dramatizar una obra de teatro, podemos leer un cuento, es algo que va a instruir a los jóvenes y a los niños y bueno, también la otra muy importante, cuando se abran los espacios en las bibliotecas, yo creo que papás si nunca han llevado a sus hijos a una biblioteca, bueno, yo los invitaría y Rubén hoy nos dijo que es algo muy importante que asistir a las bibliotecas y bueno, también se tiene que dar este espacio y bueno, yo recuerdo que pues antes me tocó ir a las bibliotecas y ahí era donde yo tenía que ir a hacer mis tareas y todo y bueno, tú ya lo has dicho, este, es algo para ti que te ha dejado mucho en cuanto como escritor, como poeta en este, en este mundo de la literatura y la vez, bueno, pues te agradezco Rubén por estar con nosotros en este, nuestro primer programa, este, por haber participado en Emergiendo desde Letras y Voces, me despido con la siguiente frase del escritor Joseph Conrad, el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Muchas gracias al staff técnico, a Tevijat, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y sobre todo a la Universidad Juárez Autónoma. Se despide Elia López García, hasta la próxima, hasta la próxima Rubén, gracias. Gracias, éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias!